estoy con el don arreglamos la tóyoma esta tranquilo no te asusten asustado el pobre no porque esta mojado yo se que esta mojado yo se que esta mojado yo me quiero mucho si pero de esto se yo de correr en los mojados este tranquilo mi papá se asustó en su propio auto yo estoy asustado en su propio auto y se asustó mi papá se asustó en su propio auto mi papá se asustó en su propio auto mi papá se asustó en su propio auto 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 Él no entiende eso, pero yo lo haré entender un día.